El caso de lesión más complicado se presenta en el volante Yorman Hurtado, quien podría haber sufrido de una fractura en su pie derecho, dictamen que se confirmaría luego de los resultados de exámenes que se practicó en las últimas horas el jugador. Presentó dolor en el pie derecho al realizar un salto y caer con sensación de tranquilo, dolor incapacitante a nivel del quinto metatarsiano. Jaime Pinzón, médico de la máquina amarilla, aseguró por su parte que la complicación del jugador Daniel Santa es mínima, ya que se trató de una fatiga general. Por el estado de cancha, por el regreso ahora a la titular con una carga realmente alta, le costó un poquito el segundo tiempo, pero bien, sin ningún inconveniente. Pinzón descartó lesiones en otros jugadores de la máquina amarilla. Jugador es bien, más allá del cansancio normal de ese tipo de canchas rápidas y pesadas, pero el resto del grupo bien. Hurtado tuvo que ser sustituido en el minuto 69 del compromiso, que empató a cero goles Alianza Petrolera en condición de visitante contra Envigado.